Te aproximas hacia mi como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi mesén Un jardín imaginario en mi piel La más siento un gran divulgo entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible, una cita en un café La factura de un regalo, yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor He sido fiel, tal vez no lo merezca Pero siempre te fui fiel, por favor, no desconfíes Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor He sido fiel, tal vez no lo merezca Pero siempre te fui fiel, por favor, no desconfíes Suenan los manantiales Arriba Nancy Bartó ¿Y cómo te dice Alicia? Suavecito, suavecito Sin mengüencha Te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente En mi merced Un jardín imaginario en mi piel Hoy te pienso repetir que todo es falso Aunque sepas que hoy ha sido de verdad ¿Qué más da si cuando duele tú creíste que no fue? Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor He sido fiel, tal vez no lo merezca Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor He sido fiel, tal vez no lo merezca Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme Créeme Suena los manantiales Dedicado para todos los amigos A bailar, a bailar, a bailar Bueno, bueno, bueno Eso